Sandra Mazzoni es profesora invitada de aquí de la Universidad Andina de Simón Bolívar, es catedrática de comunicación estratégica, consultora e investigadora, docente en distintas universidades de Iberoamérica, ha realizado numerosas investigaciones y consultorías en áreas de su especialidad en su país de inglés extranjero, en estrategias de comunicación social, comunicación y desarrollo, comunicación ambiental, comunicación educativa, dirige la maestría de comunicación estratégica y la especialización de comunicación ambiental en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, ha publicado 17 libros, 30 capítulos de libros, innumerables artículos en revistas especializadas, yo solo sería largo denunciar todos sus libros, pero quisiera dejar marcado algunos que ya se han convertido en clásicos para pensar la comunicación estratégica, comunicación estratégica, comunicación para la innovación del 2011, comunicación estratégica ambiental del 2012, metodologías de la comunicación estratégica, del inventario del encuentro sociocultural 2013, y avatares del comunicador complejo y fluido, una publicación que por suerte ha sido hecha aquí en Ecuador, gracias a CISPAD, que es su misma publicación. Con esta brevísima introducción les dejo entonces con la maestra de la sanación. Bueno, muchas gracias Cristian, muy amable, y gracias a ustedes también por estar aquí hoy, por su interés, por renovar los estudios comunicacionales, por renovar, por encontrarnos aquí a conversar acerca de cómo logramos entonces renovar nuestro aporte a la comunicación. Les digo que primero les quiero contar que verdaderamente me estoy sintiendo como en casa en la UASB, por lo cual agradezco tanto a quienes me invitaron, a las autoridades, a los profesores, a los investigadores y a los alumnos, muchos de ellos aquí presentes también. Por otro lado, quiero, para comenzar, contarles que, bueno, que nuestro campo de saber tiene algunas novedades, en ese sentido, este conversatorio tiene una primera parte en la cual vamos a tratar de, bueno, yo les voy a mostrar algunas ideas respecto de nuevas metáforas para pensar al comunicador, que son metáforas que estamos definiendo a partir de estas novedades en los estudios del campo, ¿no? Por un lado, decir que la comunicación es hoy una disciplina científica y que antes no lo era. Que seguramente cuando muchos de ustedes se graduaron, la comunicación todavía era un saber un poco complementario a otros saberes científicos. Según el país, según la universidad, los estudios comunicacionales se inscribían en distintas áreas, a veces vinculados a la sociología, a veces a la semiología, a veces a la antropología, a la educación, a la ciencia política. Hay carreras de comunicación radicadas en universidades de lo más diversas, ciencias económicas, ciencias de la administración, etc. Sin embargo, la comunicación hoy ya es una disciplina científica en muchos países y esto es como una especie de parte aulas, un antes y un después. En mi propia universidad, unos años atrás, la comunicación no era reconocida como una disciplina. Lo es desde hace pocos años relativamente. En el CONICET de mi país, que es el órgano principal de ciencia y tecnología, tampoco lo era. Entonces ocurría que en las mesas de... bueno, donde se otorgan becas, donde se decide la financiación de los proyectos de investigación, donde se decide qué tipo de expertos se va a traer al país, etc., no había comunicadores. Los proyectos de investigación, de comunicación que se presentaban eran evaluados por especialistas de otras disciplinas y entonces la importancia de que la comunicación haya finalmente sido reconocida como una disciplina, como un campo del saber con teorías y metodologías propias y diferenciadas de las de otros campos del saber. Esto del reconocimiento está ocurriendo paulatinamente en distintos sitios, en distintos países, en distintas universidades. Y esto es muy importante porque tiene sus consecuencias también al interior de la formación en comunicación. Necesitamos en ese sentido también adecuar nuestros planes de estudio y nuestros espacios, nuestros programas de formación a esta enorme novedad que es incipiente en algunos países. Entonces, la presentación que traigo es una presentación que habla de cómo se redefine, cómo se redefine incluso utilizando metáforas visuales, el nuevo comunicador. Y en este sentido, voy a utilizar mis últimos trabajos, están, como Cristian ya ha mencionado, reunidos en un libro editado justamente en Quito. Un libro que está editado por el CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores desde Comunicación para América Latina. Y justamente allí, en este libro, se abordan entonces redefiniciones del comunicador social en general y del comunicador estratégico en particular, pensándolo desde los nuevos paradigmas. Entonces, por eso mismo, lo que voy a hacer es compartir algunos recorridos de la comunicación como campo del saber, los cuales se exploran en esta obra. Y en este sentido, el libro se concentra justamente en el perfil del comunicador social. En estas preguntas, ¿qué hace? Pero también, ¿qué puede hacer un comunicador social? O sea, ¿qué está aportando hoy? Pero también, ¿qué puede aportar un comunicador social? ¿Qué caracteriza y qué diferencia a un comunicador social de otros científicos y también de otros profesionales? De esto habla la publicación, este es el tema, y entonces voy a usar el libro casi como un objeto. Voy a trabajar con él tratando de, bueno, invitarles a jugar un poco respecto de algunas ideas que en el libro se plantean y a corretear, circular, tratar de ver si estas metáforas nos hacen mover de nuestras definiciones tradicionales. En ese sentido, voy a utilizar algunas ironías para contar lo que el libro presenta, ¿no? Casi como si fuera un juguete y no solo un libro. Cuando empecé a contarles un poco la estructura de esta presentación, cuando empecé a pensar en cómo trabajar la estructura de esta presentación, volví a leer el generosísimo astrólogo que el maestro Jesús Martín Barbero hace de la obra. Y siguiendo sus muy sabios consejos, decidí intentar entonces esta estructura, que es más flexible, más amigable, un poco... los va a invitar a considerar estas metáforas visuales respecto de las redefiniciones del comunicador. Pero, en la estructura entonces, lo que voy a ir haciendo es mostrándoles algunas frases, eligiendo partes destacadas del libro, comenzando por el título. El título es Avatares del Comunicador Complejo y Fluido, del Perfil del Comunicador Social y Otros Devenires. Y resulta que aquí, esta palabrita, la palabra Avatares, que aparece en el título, aparece por varias razones, ha sido elegida por varias razones. La primera es muy concreta, y es para ver si al fin logro que recuerden a alguno de mis libros. Porque, a ver si con este título, este nuevo libro, a lo mejor tiene más suerte que varios de mis libros anteriores, que, bueno, como dijo Cristian, escribí muchos de los que nadie se acuerda. Entonces, mi esperanza es que esto ocurra, simplemente porque ustedes puedan asociar lo que este libro dice a la maravillosa película de James Cameron, del mismo nombre, Avatar, esa de los seres azules conectados con su ambiente, que ganó el Oscar en el año 2010. Me encanta, en especial, una parte de esta película, porque es el inicio de un muy, muy interesante y emocionante viaje, igual que el que los comunicadores estamos transitando en Latinoamérica. Por eso les invito al cine. A volar, a volar. Resulta que esta es una película de ciencia ficción futurista, ambientada en el año 2156, en la luna de Pandora. Allí hay una raza humanoide llamada Navi, que tiene una especialísima conexión con todo su ambiente, con todos los seres vivos de su ambiente. Esta fue una de las películas más caquilleras de la historia del cine. Ganó el premio Oscar en la categoría Mejores Efectos Visuales, Mejor Dirección de Arte y Mejor Fotografía. En esa selva, en la selva de Pandora, todos los seres vivos están conectados entre sí. Bueno, después de este viaje, este vuelo, que nos dio 30 segundos de espacio para recordar la película, se las dejo como primera metáfora visual, para repensar al comunicador estratégico, a la que espero que vuelvan cuando tengan que pensar en la comunicación hoy. Y ahora vamos a volver a la vida real, al libro, y quiero contarles que la segunda razón por la cual elegí avatares como nombre para un libro que se propone repensar al comunicador, es porque creo que los comunicadores realmente hemos tenido nuestros avatares, hemos recorrido un largo camino con vicisitudes, con fases, con modas, con idas y vueltas, con debates. Hemos tenido que atravesar todos esos avatares hasta llegar al actual reconocimiento de la comunicación como una disciplina que hoy tenemos, ¿no? Y toca ahora avanzar en este debate que nos estamos dando al interior de nuestras universidades y también de nuestras organizaciones y de nuestros centros de investigación. ¿Qué hacemos y qué podemos hacer los comunicadores hoy? Resulta que para llegar a este reconocimiento de la comunicación como campo del saber, hemos transitado trayectorias muy, muy ricas, pero habitualmente, frecuentemente, como en paralelo. Y entonces, sin diálogo, sin intercambio, sin aprovechar lo que fuimos aprendiendo en el camino. Por un lado, los que trabajan en los medios y por el otro lado, los que trabajan en las corporaciones. Unos en una punta y los otros en las otras. Por un lado, los que trabajan en comunicación empresarial y por el otro lado, los de la economía de la comunicación. Y así, en cada sitio hay como oposiciones dualistas, aparentemente irreconciliables, las cuales, sin embargo, y aún pese a nuestras discusiones, pese diría yo a nosotros mismos, han ido consolidando nuestra especificidad científica y también profesional. Nuestra diferencia. Una especie de identidad compartida, más allá de nuestras luchas y de nuestras siempre bien justificadas peleas. Y esto pasa en todas las universidades, ¿no? Esta discusión entre departamentos, entre áreas, que no quieren ni hablarse, ¿no? Pero, tarde o temprano, también, en todas las universidades, llega el momento en que, bueno, que puedan conversar. No todas llegan, muchas se quedan atadas a otros avatales y no logran evolucionar para adecuarse mejor a la comunicación actual. Y atendiendo a esto es que he pensado mi segundo motivo en la elección del nombre del libro, vinculado con la estructura de esta presentación y ideado justamente porque sé que algunos de ustedes, como Juan, por ejemplo, tienen muchos hijos y quizás no vieron la película de Cameron. Si no vieron esta vera serie Azules, quizás sí vieron otra película que se llama Avatar, la leyenda de Angle. Creo muy seriamente, comunicadores, que ya es hora, que ya llegó el momento, que basta de guerras, que basta de peleas inconducentes y que necesitamos hoy unificar nuestros poderes como maestros con distintos dominios. Y claro está, cada uno de nosotros derrotar a nuestra propia nación del mundo. Para que lo recuerden, les traigo entonces esta segunda metáfora visual, pero, como digo, si hay mucha gente como Juan, no se preocupen porque quizás tienen una tercera oportunidad, los que no van mucho al cine y no tienen el Netflix en sus casas. Y les cuento que esta segunda serie está basada en Avatar, de Nickelodeon. Y un poco de eso se trata hoy nuestro trabajo como comunicadores complejos y fluidos, de entender a la complejidad de manera simple, de entender que todos nosotros siempre podemos operar distintos dominios, distintas dimensiones del fenómeno comunicacional. no lo hemos hecho. Tradicionalmente, nos hemos concentrado en alguna de las dimensiones y hemos desaprovechado el resto, las cuales, sin embargo, están allí siempre presentes. En cualquier situación de comunicación, todas las dimensiones están presentes. Sin embargo, las teorías clásicas de la comunicación se concentran en una sola de estas dimensiones. Entonces, pero aquí vamos con el modelo de comunicación estratégica de la Escuela de Rosario. Y mucho ojo que algunos dicen, no sé si será verdad, que yo sería una especie de Catara, una maestra agua control nacida y criada en una tribu agua del sur. Viene al sur porque es en Argentina, muy cerca de la Antártida, ¿no? Y por eso les recomiendo, en la página 103 de este libro, pensar en la comunicación en sintonía acuífera. Y propongo esta metáfora para reemplazar aquella metáfora del mensaje, el emisor, etcétera, que parece que ya no nos sirve tanto. Porque realmente estamos necesitando nuevas metáforas. Estamos necesitando repensar a la comunicación. Y en eso estamos, tratando de concebirlas, tratando de proponer otras, de innovar. Entonces hoy traigo, en esta presentación, la metáfora del avatar. El comunicador como un avatar. Y les invito a que sigamos moviéndonos por esta presentación, pero ahora, frente al mar. Les invito a que respiren y que se muevan. Que respiren y que se muevan. ¿Podrían dar luz acá en la sala? Respiren y muévanse. Quiero proponer aquí, entonces, un paralelismo, diciendo que los comunicadores somos una especie de maestros, que al igual que en la serie, tenemos que aprender a lidiar con la complejidad de lo comunicacional y aprender a comunicar, entonces, en distintas dimensiones. En la serie de Nickelodeon, los maestros tienen la capacidad de manejar el agua, la tierra, el fuego o el aire, mediante una habilidad llamada control. En ese mundo de ficción, hay una sola persona capaz de dominar los cuatro elementos, el avatar, quien puede entrar en un estado poderoso llamado el estado avatar, el cual logra mantener el equilibrio entre las cuatro naciones, el mundo físico y el mundo espiritual. Los comunicadores, en la realidad, según lo que se propone en este libro, del cual aquí estamos hablando, serían una rara especie de avatar y propiciaríamos un estado verdaderamente poderoso llamado comunicación. Pero lo hacemos solo si, solo cuando logramos aprovechar esa complejidad que es propia de lo comunicacional y que está presente también en todas las situaciones de comunicación. Desde el despliegue de ese estado, los comunicadores estratégicos estamos proponiendo explorar una nueva matriz científica y profesional a partir de incorporar la multidimensionalidad que es propia de cualquier situación de comunicación. Desde el despliegue de ese estado, los comunicadores estratégicos estamos proponiendo entender a la comunicación como un encuentro de la diversidad, un cambio social conversacional que enactúa, o sea, que hace emerger nuevos mundos. Bueno, todo esto es lo que me disparó el título entonces del libro, ironías, ilusiones, pero bueno, al menos tomamos algunas metáforas. Sin embargo, reteniendo estas metáforas visuales, espero que algunos de ustedes reconozcan y pongan en valor sus propios avatares personales, sus fases de aprendizaje, esos recorridos que todos nosotros tenemos y que, claro, no exentos de vicisitudes, de fracasos, de problemas, de incidencias, de aventuras, pero que cuando los atravesamos aprendimos a controlarlas y nos dieron el poder de comunicar mejor. cada uno tiene un avanzado. Sigo entonces ahora con otra frase del libro y elijo una vinculada a la fundamentación epistemológica que sustenta el libro que se afirma ya en la dedicatoria. El libro está dedicado a los colegas comunicadores de Latinoamérica y brinda por una comunicación del sur de todos los mundos y esto es así, porque los aportes teóricos y las investigaciones de las que el libro habla son exploraciones que se inscriben en una comunicación que se centra en el cambio, que se centra en las transformaciones, una comunicación más democrática, más abierta, más fluida, que asume a la comunicación ya desde su definición como una reconfiguración espaciotemporal, siempre cambiante pero no en cualquier dirección, de acciones y sentidos compartidos y por eso es una comunicación del sur que necesariamente respeta la diversidad y propicia el encuentro como una potenciación de las identidades de los participantes de la comunicación, de los actores presentes en la comunicación. Habla de los bordes, de las márgenes, de aquello que se produce en las fronteras. Habla desde el sur como una posición epistemológica y política que trabajan muchos pensadores pero en particular Edgar Morin, el padre del pensamiento complejo. En su libro, por ejemplo, para un pensamiento del sur o en la cátedra UNESCO para el pensamiento complejo o también Boaventura de Sousa Santos con las epistemologías del sur. Un movimiento que lleva ya varios años en varios países y al que nos sumamos seguramente también varios de los autores de la colección en la cual este libro se inscribe que es la colección de comunicación para el buen vivir. Este libro integra esta colección junto a muchos autores muy queridísimos y a mí me gusta mucho compartir la colección con ellos en particular con mi querido amigo Juan Díaz Bordenave que es el autor de El Lito Azul que está allí también un clásico latinoamericano que seguramente muchos de ustedes conocen. Sigo con otra frase del libro que voy a usar también como excusa para contar algo vinculado a estos avatares que estoy mencionando y que los comunicadores hemos vivido en Latinoamérica y elijo para ello mostrarles el índice para que tengan un panorama general del contenido para que vean el esquema de la publicación el cual plantea varios desplazamientos que se describen en cuatro ejes el primero trata del perfil del comunicador social y otros avatares de esto venimos hablando en particular desde que comencé la charla y reúne textos que proponen movernos desde la comunicación como un tema que ha sido abordado desde distintos ángulos por varias disciplinas a la comunicación como un saber específico con un objeto de estudio diferenciado con teorías y metodologías propias y allí hay algunos aportes algunas exploraciones algunas convocatorias para que otros retonen el núcleo de este eje es una propuesta para invitarles a redefinir al comunicador traspasando y superando la vieja idea de que debe ser solo un especialista en medios y en mensajes producción circulación y consumo entendiendo entendiendo que la comunicación es muchísimo más que eso de una complejidad enorme mucho más compleja que esa porque claro incluye esos componentes pero a la vez los rebasa y entonces en el diseño de una estrategia comunicacional no es posible concentrarse solo en ellos en esos componentes en una mirada muy reduccionista de la cuestión el segundo eje presenta textos que trabajan el desplazamiento de lo semiótico a lo simbiótico en tanto en este marco resultaría imprescindible movernos desde cierta consideración de la comunicación como una cuestión solo o principalmente o jerárquicamente o primero simbólica y representacionalista o sea de lo simbólico escindido a movernos de allí y tratar de movernos en dirección a la comunicación estratégica la cual sin descartar esos dominios de la representación se abre a la multidimensionalidad del sentido desde lo vivo el sentido en actuado ese sería el segundo eje y el tercero trabaja en el recorte comunicacional porque para asumir la especificidad disciplinar de la comunicación necesitamos salirnos de lo individual esta ilusión del yo para abarcar a los autodispositivos colectivos entonces este eje habla de las matrices socioculturales y de las mediaciones por ejemplo proponiendo explorarnos como autodispositivos para incorporar esta mirada en nuestro trabajo en nuestro aporte como comunicadores pensar el cambio desde allí implica considerar y reconocer que viven junto a nosotros saberes diversos tan potentes como el saber científico y a la vez no desconocer a la ciencia misma como un dispositivo poderosísimo de saber poder con efectos muy definidos y que es preciso por lo tanto ponderar en una investigación en vinculación con los otros saberes existentes en el territorio y aquí bueno Guaventura pero también bueno tantos otros autores de Latinoamérica ¿no? el punto es que los tenemos que ponderar no en general no como un saber universal sino localmente en la situación de comunicación en la cual estamos investigando en cada comunicación es ponernos en el lugar del otro como un otro auténtico para ver qué puede y también qué quiere escuchar en torno al tema de la comunicación y aquí no podemos desconsiderar la corporalidad y a la emocionalidad desde la cual nos comunicamos es salirnos del punto de vista todos los puntos de vista e intentar avanzar para abrazar el punto de encuentro como lo específicamente comunicacional como lo propio de nuestra mirada el último de los ejes propone evitar la multidimensionalidad de la comunicación desde lo fluido haciéndonos cargo de la comunicación como un cambio social conversacional que él actúa emerge desde la fractalidad de lo social y desde su diversidad no se trata entonces de inventariar la diversidad más bien se trata de aprender a habitar lo vivo que es propio de la comunicación para propiciar con metodologías de investigación enactiva ese cambio vamos a salir del libro ahora nos vamos a ir fuera del libro porque estas exploraciones que el libro propone que el libro ofrece se hacen en el marco de un contexto muy particular en el que se hace evidente yo diría incluso urgente nuestra redefinición de la comunicación ya que hoy ocurren muchísimas cosas en torno a la comunicación tradicional y sus rutinas sus nodos habituales los formatos las modalidades de los viejos medios o de la publicidad asociada a los medios las relaciones públicas etc los cuales son una especie de fósiles en la actual ecología de la comunicación porque al igual que los dinosaurios ya están empezando a desaparecer un punto a destacar en este contexto entonces es que cierran los medios tradicionales un caso muy famoso en los últimos días desde marzo pasado los diarios británicos de Independent Sunday dejaron de imprimirse en papel y solo se editan en versión digital entonces acá podemos ver la portada de la última edición impresa de uno de esos diarios entonces según los propietarios de estos medios el cambio está impulsado por los mismos lectores que muestran que el futuro del diario es digital entonces no estamos diciendo que desaparece el diario pero sí que desaparece el diario papel con toda su estructura de linealidad entonces que hay que innovar en las rutinas periodísticas y que hay que innovar y volver a inventar el diario digital tiene toda otra lógica comunicacional entonces de eso hablamos otro ejemplo Noruega se va a convertir desde el 11 de enero de 2017 o sea ya está ya se convirtió ¿no? en el primer país del mundo que apaga su señal de frecuencia modulada entonces desde ya en Noruega paulatinamente las distintas regiones del país van a ir desactivando su señal FM para pasar a realizar las transmisiones mediante un sistema solo de radio digital otro caso ¿no es cierto? elijo estos dos porque son de dominio público han circulado mucho en Facebook en las redes digitales pero los elijo para señalar que esto es irreversible y que está ocurriendo en todos los ámbitos no solo el de los medios masivos el de la publicidad el de las relaciones públicas el de todas las estructuras organizadas en línea desde la comunicación tradicional entonces de eso estoy hablando debemos trabajar en reinventar necesitamos que actualizar entonces desde otras definiciones desde otras teorías de la comunicación desde otras modalidades otras formas de pensar al comunicador otras reglas otras rutinas productivas el segundo hecho que elijo mencionar para un poco conversar respecto de este contexto en el cual inscribo esta obra es que se involucra a los medios masivos a los medios de prensa en particular en negociados en transacciones fuera de la ley se denuncian a periodistas por falsedad manifiesta por falta de ética por su participación en negocios corporativos en desmedro de las soberanías de los pueblos el Panamá Paper es un caso pero hay muchísimos casos de resonancia mundial en un cuestionamiento generalizado a los sistemas de comunicación que ciertamente ha impulsado nuevos y viejos debates como en España lo que estoy poniendo allí en la pantalla el tercer hecho del contexto que elijo es que hoy en día no son ya los colegios periodísticos y no ya es la ciudadanía en marchas multitudinarias la que denuncia a los medios masivos de comunicación y pongo algunas imágenes de los últimos escándalos de Brasil y de Argentina pero en muchos de los países latinoamericanos los grandes medios de comunicación han sido acusados de golpe mediático en manifestaciones públicas multitudinarias en Argentina miles de personas marcharon en diciembre del año pasado en defensa de la ley de servicios de comunicación audiovisual una protesta que no fue organizada por ningún partido político sino que se organizó a través de las redes sociales y sin que la convocara ninguna agrupación política en particular la imagen que voy a poner ahora corresponde a Sao Pablo Brasil donde en marzo pasado 300.000 personas se manifestaron en defensa del gobierno y en contra de los grandes medios como la Redo Globo y eso fue el inicio de un escándalo internacional y luego vino el golpe mediático y se llenaron las redes de imágenes como esta luego se comprobó que efectivamente era una campaña sin ningún fundamento sin embargo asumió Temer como presidente interino primero y luego como presidente del país no reconocido aún por varios países del mundo y ahora siguen enredados en cuestiones leguleyas que indudablemente dañan y socavan a nuestras democracias en la región y tomé solo tres rasgos actuales de la conversación global en la cual se inscribe esta obra marcada seguramente por el colapso por la caída de la comunicación tradicional el sistema de medios de la comunicación tradicional ese sistema en línea en secuencia ese sistema de dimensiones únicas el de los procesos comunicacionales jerarquizados como fórmulas previas el cual ciertamente está en crisis allí es que el libro pone en debate el perfil del comunicador tradicional pero no solo el del periodista ya que exactamente esto mismo ocurre en las organizaciones claro de una manera menos espectacular menos imponente pero no menos crítica digo en los proyectos de desarrollo en las ONGs si el proyecto va mal entonces la culpa es del comunicador y es común escuchar que faltó comunicación no se comunicó lo suficiente pero al final ¿no? una vez que ya se hizo todo el proyecto terminó se evaluó y cuando se ven las fallas ahí faltó comunicación no se llama el comunicador desde el comienzo del proceso el comunicador se lo llama al final de la línea para que haga productos y piezas etcétera pero la culpa es de la comunicación y muchos proyectos terminan evaluados en estos términos faltó comunicación y entonces no se comunicó lo suficiente el mensaje no llegó donde supuestamente tendría que llegar como si este fuera el problema y entonces habitualmente también ocurre que echo al asesor echo al comunicador lo cambio pum lo tiro y traigo otro porque este comunicador no sirve y contrato a otro directamente o dejo de mirar este programa de televisión o no compro este periódico porque este miente o cambio de canal porque este programa tal cosa y tal otra y no es así es una crisis de los medios tradicionales y esta crisis ocurre porque la comunicación es mucho más que mensajes distribución consumo etcétera de los mensajes entonces de eso hablo de de esta de este trabajo que ciertamente muchos comunicadores todavía trabajamos de manera lineal trabajando en línea concentrándonos solamente en esas secuencias de emisor mensaje receptor fuente etcétera etcétera de manera escindida jerarquizando siempre la dimensión simbólica esta de de la comunicación como si la transferencia o la denuncia aseguraran algo no aseguran nada no aseguran nada porque hay una complejidad muchísimo mayor que esa entonces lo que se dice no siempre resuelve la comunicación y este es el gran malentendido de nuestra época que nosotros mismos tenemos que ayudar a superar el creer que la dimensión simbólica por sí misma es todopoderosa y que todo lo puede esta terca insistencia nos está estallando en las manos se nos vuelve en contra de manera multitudinaria esto que estamos viendo porque la sociedad está cuestionando nuestra función y el problema está tan generalizado que ha llegado hasta los estadios deportivos ese es Riverplay en Argentina todo el estadio cantando contra un diario terrible estas miles y miles de personas en la calle en los estadios poniéndole el cuerpo a los reclamos y diciendo no queremos esa comunicación habla de que necesitamos un nuevo debate necesitamos modificar nuestros sistemas de medios actuales nuestras modalidades de ofrecer de hacer comunicación de enfocar a la comunicación y tanta gente protestando hace evidente también que la comunicación debe ser abordada como un derecho ciudadano y aquí otro argumento por el cual necesitamos siempre ampliar la mirada sobre nuestra tarea la comunicación así pensada no puede reducirse a lo comunicativo si la comunicación es un derecho no puede reducirse a lo comunicativo o sea los mensajes bla 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 que recién mencioné porque no se trata solo ni principalmente de dar voz a los sin voz no es eso la comunicación es mucho más que dar garantías a la libertad de expresión ya que eso no garantiza la democratización de nuestras sociedades necesitamos aportar a una participación auténtica y no solo a una participación representativa una democracia solo representativa el comunicador no puede especializarse solo en informar pero tampoco solo en denunciar eso estaba bien para el siglo XIX comienzos del XX donde el mundo todavía era dual pero ya no resulta hoy en el mundo en el que vivimos que es un mundo interconectado es un mundo en red hoy tenemos que atender también a los autodispositivos colectivos para aportar a una mejor calidad de la participación ciudadana en distintos ámbitos medios de comunicación claro que sí porque son fundamentales tenemos que trabajar allí pero también en organizaciones también en gobiernos locales también en políticas públicas nosotros podemos trabajar en muchos ámbitos hay que como ya lo dijo el maestro Barbero hace 30 años salir de los medios e ir a las mediaciones el comunicador entonces puede aportar en empresas en organizaciones en gobiernos en proyectos en ONGs en comunidades el comunicador entonces alejándose de ese perfil de un emisor calificado puede entonces trabajar en términos diferentes como se propone en este libro como un especialista en reconocer y en promover encuentros en la diversidad en el marco del buen vivir es decir desde su complejidad y desde su fluidez como una manera de ser situada que es a la vez una manera de transformar una que puede aportar a propiciar conversaciones en dimensiones múltiples no solo dominio no solo imposición pero tampoco solo interpretación solo lectura más bien se trataría de una consideración de las alteridades presentes en la situación en la que estoy diseñando la estrategia una consideración de ese otro que busca generar comunicación como un encuentro en la diversidad que está hecho de acciones y de sentidos compartidos ya no de datos escindidos comunicación entonces como una reconfiguración espacio-temporal situada allí en el territorio en el que estoy desplegando la estrategia comunicacional la llamamos la denominamos la comunicación poblana la que puebla porque en ella crece lo vivo casi cerrando entonces esta presentación quiero plantear algún aporte más sobre la comunicación el diseño de estrategias la redefinición del comunicador y la invitación es a sumarnos a este despliegue es como que desde las teorías clásicas estuvimos comprimidos estuvimos aplastados en dimensiones únicas la invitación que yo hago es a desplegarnos en la multidimensionalidad de la comunicación y entonces les invito a sumarnos al despliegue de esta ciencia del encuentro en la diversidad que estamos apenas inaugurando en estos años porque es toda una novedad la comunicación estratégica entonces se ofrece como una teoría comprensiva aplicable de modo general a todos los casos que aborda el encuentro sociocultural con una metodología propia tratando a la multiplicidad como unidad en su área específica del saber y abordando lo comunicacional como un autodispositivo colectivo propiciando procesos de cambio social conversacional en los territorios en las situaciones y cuando digo los territorios puede ser una empresa un territorio perfectamente un departamento de una corporación pero también puede ser una comunidad o una ciudad etcétera esta es la propuesta que se presenta en el libro ¿qué hacemos los comunicadores? hacemos conversaciones situadas y para eso diseñamos estrategias de comunicación que no son ningún contenido no son ningún plan no son ningún repertorio de verdades sino dispositivos de conversación micro macro social son algoritmos fluidos mapas dinámicos de las reconfiguraciones que se van desplegando en los territorios a partir de las metodologías las técnicas y las herramientas propias de la comunicación por eso son algoritmos fluidos de la diversidad porque el modelo de comunicación estratégica con el que trabajamos desde la escuela de Rosario ofrece justamente un conjunto ordenado y finito de operaciones como método pero también como apunte como notación como medición de distintas formas del cálculo en torno a lo comunicacional esos pasos están previstos justamente para acompañar el devenir esta cuestión de lo fluido que es propio de la comunicación como un proceso micro macro social con ellas estamos moviéndonos en una nueva fase de la comunicación en un nuevo estadio de lo que podemos aportar los comunicadores y lo estamos aplicando y desarrollando en nuestras investigaciones en las asesorías en consultorías en empresas en gobiernos en organizaciones y nos ayudan a hacernos cargo a asumir el orden de lo fluido que es el tipo particular de cambio que podemos aportar los comunicadores que es el cambio social conversacional un tipo de cambio distinto al que pueden aportar otros científicos ¿no? en este entorno entonces tengan siempre presente que diferenciar al comunicador tradicional del comunicador estratégico desde los nuevos paradigmas implica asumir lo vivo como condición de lo comunicacional lo vivo no importa si se está en los medios o si se está en las organizaciones importa que pensemos la comunicación desde otra mirada y aquí les muestro un cuadro que puede ayudarles a bueno un cuadro con el que trabajamos con los colegas de la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario un cuadro que diferencia al comunicador tradicional del comunicador estratégico por ejemplo el comunicador tradicional trabaja con la comunicación como un saber instrumental complementario en cambio el estratégico como un saber disciplinar la comunicación es una disciplina el comunicador tradicional aplica planes el comunicador estratégico mapea el territorio y genera dispositivos de conversación el tradicional hace una planificación técnica de expertos en cambio el estratégico trabaja en un sistema de codiseño junto a los actores el tradicional identifica y ubica elementos el estratégico reconoce y conecta trayectorias el tradicional establece redes jerárquicas por las cuales va a hacer su transferencia o su denuncia el estratégico reconoce redes jerárquicas el tradicional opera en una dimensión de la comunicación y allí se queda muy cómodo varias diferencias que hemos apuntado con los colegas de la escuela de Rosario en la comunicación tradicional la búsqueda es la de una comunicación efectiva en cambio en la comunicación estratégica estamos queriendo propiciar una comunicación enactiva que qué quiere decir una comunicación que no se imponga sobre el mundo sino que haga cuerpo con el mundo tenemos entonces para ello metodologías técnicas distintas distintas técnicas no es cierto distintas metodologías que de alguna manera trabajan en generar este cambio lo vivo no se gestiona no se administra sino que más bien se reconoce como tal y a partir de allí del reconocimiento de cómo está viviendo esto esto vivo se acompaña su evolución por eso en una estrategia de comunicación desde los nuevos paradigmas en una investigación enactiva de comunicación no se descartan las estructuras caóticas sino que junto con las estructuras lineales se incluye esas estructuras caóticas crítica y valorativamente en el despliegue de las estrategias de comunicación es importante comprender que lo vivo se alimenta se abona se integra se cuida para hacerlo crecer si lo vivo crece lo hace a partir de potenciar sus vinculaciones de acoplarse de movilizarse y aquí la pretensión del comunicador estratégico se aleja totalmente de las estructuras de control que han sido típicas en la comunicación tradicional las estructuras de control como opción privilegiada como opción única claro que en una estrategia de comunicación va a haber momentos de control pero no van a ser lo principal porque el control no despliega esto que crece el control no despliega la diversidad no despliega esta sinergia que es propia de lo vivo la diversidad emergente debe ser trabajada entonces desde lo complejo y desde lo fluido sin desconsiderar la corporalidad y la emocionalidad de las matrices socioculturales las teorías y las metodologías de la comunicación estratégica constituyen entonces un sistema de reconocimiento de esta heterogeneidad de esta diversidad pero a la vez no nos quedamos en la descripción tampoco en la explicación sino que avanzamos en este sistema de estrategia comunicacional en un sistema de operación de esa multidimensionalidad de lo comunicacional existente en el territorio que aborda la investigación comunicacional y menciono aquí apenas algunos elementos en el cuadro que acabo de mostrar pero ustedes pueden ampliar en los textos mismos otras diferencias entre la comunicación estratégica tradicional y la comunicación estratégica desde los nuevos paradigmas entonces aquí pongo mi página web para que quienes estén interesados puedan seguir buscando allí hay algunos capítulos de este libro que ustedes pueden descargar directamente de la página web pero también otros textos que pueden ser de interés y entonces quiero decirles que bueno que gracias por escuchar este disparador y que ahora vamos a iniciar entonces un momento de conversatorio en el cual trabajaremos en conjunto y que espero que estas metáforas que les he traído con esta presentación sean de utilidad y que las recuerden y las discutan y las hagan crecer también gracias aplausos 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 aplausos